Bueno Bea, bienvenido y bienvenida a este nuevo vídeo, como ya vio en el título vamos a ir de roce en la bichuelita y vamos a ver qué tal es la moto para viajar y también vamos a ver cómo es un viaje al Cauca en esta belleza una carretera con montañitas, una carretera bien chévere entonces pues como queremos hacer la prueba bien vamos a llevar pasajero y también vamos a llevar equipaje ¿Qué hay aquí? Básicamente esto, el dry bag de Fire Parts que es muy bueno ya les voy a mostrar entonces cómo se pega la moto y también llevamos acá los impermeables un impermeable Vitrox y acá tenemos uno de Fire Parts que es el ciclón, es como el mejor de Fire Parts y es también brutal así que ya vamos a ponerlo allá Unos momentos después Bueno Bea, póngale cuidado entonces, estas son las correas con las que viene para sujetar el dry bag son cuatro iguales del mismo largo y todo, estas donde se ponen, como nosotros, acá tenemos una parrilla instalada para la motora entonces lo que vamos a hacer Un perro desgraciado no le va a alcanzar esta vida ni la próxima para arrepentirse de lo que me acaba de hacer ya lo debemos entonces lo que vamos a hacer es prácticamente agarrarla yo siempre la agarro de estas dos partes que es de la base de la parrilla que va pegada a la cola y de este huequito que tenemos acá como para que nos quede bien sujeta entonces, ¿cómo se hace? simplemente la agarramos a donde la vamos a poner y le damos la vuelta por la pestañita y simplemente apretamos y así ya queda ahí ya no la suelta nadie normalmente las parrillas vienen para que usted pueda cargar esto soporta un máximo de 20 kilos o sea, que no afecte el chasis eso es lo que más o menos recomiendan por eso los baúles solamente pueden cargar 10 por eso los dry bag solamente pueden cargar 10 no es lo mismo el volumen, los litros, a cargar el peso siempre es el no se puede exceder uno tanto de los 10 porque esto va a ser que, o sea, peso excesivo es más lentitud, menos control de la moto y también más desgaste y obviamente pues está forzando el chasis y eso no viene diseñado para eso ¿por qué? porque pues básicamente esto no es una moto de viajes es una moto para el uso diario y pues obviamente se nos va a dañar entonces, ¿cómo es la vuelta? cae y nos tiramos el casco de nuevo entonces tenemos aquí, vea se pone el dry bag siempre pónganlo bien, derechito y ahora sí, correa 1 número 1 tin correa número 2 tin aprieta un poquito como para que no se le mueva le va ya dando centro listo en vez de la cuarta aprieta aprieta un poquito más y ahora sí le da el centro por aquí y ahora sí empieza a aprieta y aprieta mire que usted le hace fuerza y ella aquí no se va a soltar mire que que se va a soltar ¡sembicando! ¡sembicando! ¡vamos! Vean, nos cogió la lluvia. Acabamos de ver el accidente. Nos pusimos los trajes. Pingüinitos, parellamos pingüinitos. Nos faltan las botas. Pero si ustedes apoyan al canal, suscribiéndose, dándole like. Pronto podremos tener botas. Todo el peluche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llegamos! todo bueno vea, frío como un perraco ¿como vas tu? yo voy bien, muy cómoda pues un poquito cansada pero pues normal del viaje casi mucho tiempo bueno vea, llegamos a el lugar de confianza, esta es la estación de gasolina de Mandibá en el Cauca llegando a Santander de Quilichao hasta ahora todo perfecto en el viaje lo único que hemos tenido de inconveniente ha sido la lluvia incluso ahora estaba cayendo un poco de agua pero fue por un momentico nada más y lo único que le he hecho a la moto hasta ahora ha sido únicamente lubricar cadena pues para mantenerla bien porque si vamos con trayectos bastante pesados hablemos de potencia realmente la moto con pasajero si obviamente disminuye la potencia pero tampoco es que vaya a ser una disminución excesiva no se siente para nada lenta al contrario se siente una moto con muy buena fuerza en subidas todo bien bacano muy bien vamos perfecto el escape no hace así ruido en exceso así que tampoco es tan cansón y nada vamos bien vamos contentos vamos felices hablando esos intercomunicadores definitivamente si son son la mejor compra y pues bueno ahora vamos a ir a hacerle el cambio de aceite de la moto y luego de eso vamos a coger carretera porque nos vamos para el eje cafetero o sea que vamos a hacer una aventura bastante larga y vamos 200 kilómetros hasta ahora de viaje yo creo que vamos a completar por ahí unos 800 kilómetros en este fin de semana así que vamos a almorzar vamos a buscar que hay por aquí y nos vamos estamos en los Parísigas Parísigas esto es el proyecto de la doble calzada que va a ir entre Santander de Quilichao y Popayán ya gracias a Dios iniciaron después de 25 años de espera y bueno como podemos ver todo bien un buen clima mucho polvo y pues toda la fila de carros hay mucho tráfico en esto o sea hoy particularmente como estamos en festivo entonces hay bastante bastante tráfico pero vamos bien gracias a Dios como va a alcanzar cuidado seguimos con nuestra travesía y en este caso pues ya nos toca hacer el cambio de aceite a la bichuelita entonces lo que vamos a hacer es dejar que repose un poquito chao que estén bien chau bueno vea acabamos de fulearla porque ya nos pidió gasolina, tanque en el viaje hasta ahora el consumo 289 kilómetros le recuperaron dos galones de gasolina dos completos más un aditivo de octanaje vamos a reiniciarlo entonces para que nos quede melo y del total del viaje 288 kilómetros un poquito más pero no lo documenté al inicio así que bueno estamos en la ciudad de Cali clima un poquito nublado vamos a ver si vamos a viajar esta noche si no nos toca madrugar porque al parecer donde vamos a llegar va a estar lloviendo y pues bueno vamos a ver si nos arriesgamos falla que le acabo de encontrar a la moto vea, se da cuenta de que esta parte de aquí no está iluminada pero mire que si yo la golpeo o algo así si entonces probablemente un contacto adentro del tacómetro esté ahí como como un poquito en falso entonces pues nada vamos a ver a ver si la podemos solucionar y si lo podemos hacer nosotros mismos o nos toca ya pues llevarla como por una especie de garantía o algo así por ahora todo el peluche no es ninguna falla porque los testigos del tacómetro funcionan incluso ahorita prendió el de el de la gasolina así que por ese lado está bien así que vamos a ver que puede ser yo creo que es como un contacto de los leds del tablero entonces nos va a tocar destaparlo todo el peluche así que vamos a darle como conclusión entonces de toda esta travesía de todo este viaje con pasajero básicamente me queda decir que la moto de verdad que cumplió su labor tuvimos un viaje bastante bastante extenso viajamos al parque del café de Cali a Popayán de Popayán a Cali luego al eje cafetero luego de regreso o sea todo estuvo como una travesía muy muy larga y en todo ese tiempo que estuvimos viajando en la moto no hubo quejas de nada el cansancio fue el cansancio normal el cansancio que todos debemos tener cuando viajamos en moto o sea no podemos no podemos pasar tres cuatro horas sentados en una moto sin que nos cansemos listo entonces es un cansancio que se puede llevar como todo viaje hay que disfrutárselo entonces hay que parar hay que hacer esas pausas y pues bueno eso es básicamente las conclusiones con el tema del tablero como acabaron de ver el problema siguió en esos momentos tal vez un tema un problema un contacto interno pero con los días se fue solucionando todavía no se ha arreglado porque estamos haciendo el tema del cambio de la farola así que pues vamos por partes fallas normales en cualquier motocicleta no todas son perfectas algunas les falla esto algunas les falla lo otro pero a mi lo que mas me interesa siempre va a ser la mecánica porque eso es lo que me da la confianza de todo y en este caso esta moto no falla en su mecánica por lo menos hasta ahora las cosas hay que decirlas con la verdad esta es la conclusión es una moto super recomendada es una moto muy confiable es una moto muy buena es una moto con muy buena potencia muy buena estabilidad divertida linda etc así que nada los dejo con mas videitos y recuerden que tenemos una lista de reproducción suscribirse al canal y darle like va a ser de gran ayuda para continuar haciendo contenido así que nos vemos en una próxima ocasión y ya saben vamonos de race por cualquier parte de Colombia por aquí por aquí vamos a ver La Bichuela probando figuras Una carretera más fea Oye que asumirá la horrible